Organizaciones feministas y sindicatos de trabajadoras conmemoraron este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con protestas en las calles de San Salvador. Diferentes convocatorias se encontraron frente a la Asamblea Legislativa, donde ya estaban los sindicatos denunciando los despidos injustificados en diversas alcaldías, así como exigiendo una mejora en sus condiciones laborales. Madres solteras, madres cuidadoras, mujeres con problemas de salud, mujeres con problemas ya de edad o mujeres que tienen tareas de cuidado, mujeres que son las únicas proveedoras económicas de su hogar, pero que a las autoridades no les ha importado nada y las han lanzado a la calle sin el debido proceso. El día de ayer me notificaron que yo estaba por contrato, mi contrato se terminó el 5 de marzo, que fue día sábado, yo me presenté todavía a trabajar día domingo, todavía el día de ayer, ya por la tarde me notificaron que por no haber cumplido un alineamiento que ellos me habían dado, mi contrato ya no me lo iban a renovar. Ellos me habían ofrecido la plaza a cambio de que yo fuera a ponerle una demanda de acoso al secretario general del sindicato. Por su parte, los colectivos feministas exigieron que la bancada oficialista de Nuevas Ideas respete la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, ley debido a las recientes declaraciones de sus diputados donde sugerían su derogación. También estamos en resistencia por toda la situación que se está dando en la discusión en establecer la iniciativa de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Sabemos que ha sido un esfuerzo histórico de las mujeres ir ganando por los derechos y la defensa de nosotras a vivir una vida libre de violencia, pero en todos los ámbitos. Así que ya este día marchamos en resistencia para poder reivindicar y decirles a las diputadas de la tarjeta legislativa, no daremos un paso atrás con todos los derechos conquistados para las mujeres y salvadoras. Para la prensa gráfica, con imágenes de Jorge Carvajal, Ernesto Amaya.